Ahora que nos ha tocado a nosotros en estas generaciones ser padres, queremos resolverles a nuestros hijos absolutamente todo. Y te piden agüita, y ahí estás en el periférico, metiendo el acelerador, sacando de la pañalera la botellita para darle agua al bebé, y hemos cultivado la no tolerancia. No tolerancia a la frustración. Todo en el momento exacto. Y como adultos somos iguales. Queremos resolver todo con un clic. Le marcas a alguien y quieres que te conteste en ese momento. Y si no te contesta, entonces un WhatsApp. Y si no te contesta el WhatsApp, entonces ya estás enojado. ¿Cuántas dietas has intentado? ¿Cuántos libros de autoayuda? ¿Cuántas, no sé, deportes? Y nos cuesta trabajo ser constantes porque queremos resultados inmediatos. Claro. Entonces leí esto que vi en Instagram que si hacía estos cuatro abdominales me iban a salir cuadritos. Lo hago dos semanas y como no me vi ningún cuadrito, next. Y busco otra cosa. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.